Ya? Estas grabando? Si o no? Oh ok 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 amigos Hola amigos de Youtube Hoy voy a hacer un vlog Voy a hacer un vlog de De aqui De Alabama Estados Unidos Pues acompáñenme Tienes que cortar Oh ok Como se apaga esto? Solamente apaga Ok Ok Ya estas grabando? Play Ok Estas son las plantas Esto es marihuana de Estados Unidos Si lo pueden observar Parece falsa Pero no es marihuana de Oh Oh Es marihuana real de Estados Unidos Si se mira la marihuana Solo miren Mmmmm Es verdadera marihuana Y allá en México no tienen esta marihuana Porque esta es la natural Oh miren aqui salio una marihuana Buen hecho Mmmmm Corte Play Ok Ok amigos Este es el árbol de la cocaína Allá en México no esta Este esta Este es el árbol de la cocaína Buena cocaína Y Bueno pues Y aqui tambien hay un pedajito Como pueden ver Aqui vamos a agarrar un poquito de cocaína Esto ellos lo aplastan asi Luego con una maquina le hacen Uh Ya con eso se hace cocaína Asi que Siganme otra vez Ay 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 araña Si Bueno aqui importa Ok 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 No si si se importa Pero acá Este lado Ok Es como si estoy Tirado en la pieza Ok Hola amigos Hola amigos Oh Estoy tan mal Me levante Me levante Me levante Me levante De un piso Mińca Y este lado Así Que es algo malicu Ok ok Ya empiezo Certo Y ya estoy Ok amigos Si No amigos Estoy normal Ok 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 así es normal, normal, normal ya, ya ok amigos esto es un casillero dentro hay cartas esto es irregal no se porque siguen haciendo esto esto es irregal ok amigos, acompañen un poco mas miren acá vengan este árbol este árbol no es de cocaína este árbol es de cocodrilo, mentiras es de uvas son uvas verdes amigos vengan acompáñenme un poco mas wow, casi me mata eso ahora acompáñenme amigos si lo podemos mirar fresco aquí hay un ese es el árbol de la pepsi ahí crece un vaso de pepsi así es como crecen los vasos de pepsi aquí en estados unidos de los árboles así es como crecen aquí y vamos, corte ¿estás grabando? oh si, si es que ok amigos son amigos bienvenidos hay un perro que le tiene miedo a la luz no se si se mira se mira si, un perro fantasma oh oh balazos corran corran amigos corran corran apagalo 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 apagalo